La Federación Costaricense de Taekwondo llevó a cabo un proceso de formación a 50 personas en San Isidro de El General, dedicados a esta disciplina deportiva. Esto es parte del desarrollo para todos sus afiliados que sale desde las oficinas a buscar los atletas, entrenadores y dirigentes que habitan fuera del gran área metropolitana. Estuvieron en comunidades, les mencionábamos como San Isidro de El General, pero también en Limón y Carrillo en Guanacaste, las cuales fueron impartidas por el Sensei Fernando Aquilian, quinto dan de taekwondo. Precisamente, Wilmar Alvarado, presidente de la Federación Costaricense de Taekwondo, dijo que tienen claro que deben capacitar a todos los afiliados, sin embargo, en muchas ocasiones las distancias y el tiempo hacen que muchos no puedan viajar a San José en búsqueda de una preparación. Por tal razón, han preparado un itinerario para llegar a las diferentes comunidades. Es así como esta semana se espera un total de 150 personas que estén recibiendo el curso de capacitación para atletas, entrenadores y dirigentes deportivos, como en el caso de Pérez Celedón.